Porque yo no quiero volver conmigo, me nació de mis bebidas, me nació de mis bebidas, me nació de mis bebidas, ahora me dejo aquí. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Que no vengo a desearme! 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 ¡Y la pata se hafrido! ¡Vamos! ¡Es imposible de luchar! ¡Que no vengo! ¡Es imposible de pagarte! ¡Si o no! Si yo no me encuentro el amor que yo te doy ¡Ajá! Solo me tiene que ser de lo mejor Ojalá, ojalá sea feliz conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!